¿Qué es la paradoja? El tiempo presente es este, el que media entre el pasado de la creación, que es presente en la encarnación, pero es la etapa número uno, y el futuro de la encarnación, que es la salvación. El tiempo presente que hace de fiel entre lo que somos y lo que esperamos, entre el sí de la creación y el todavía no, ¿se acuerdan? El todavía no tiene la ventaja de decirlo, el todavía no es un sí y un no, no, todavía no es que sí, eres feliz, sí, pero todavía no. Entonces, sí, pero no, es la paradoja. El tiempo presente, los sufrimientos, ya hablará ahora del dolor, lo curioso es, fíjense que bien, esto será un poquitín difícil. Es decir, oye, podría haber puesto y los gozos, ala, como Torrente Ballester, los gozos y las sombras. Ah, no, San Pablo sabe menos y dice, las sombras, ala, ¿y por qué? ¿Y por qué dice los sufrimientos del tiempo presente? Porque el sufrimiento es el lugar privilegiado para meternos por el agujero del sentido de la creación. Los que no han sufrido no saben de qué se trata en la creación, los que han sufrido son los que lo saben. Y aquí, por tanto, el existencial número uno, diciendo los sufrimientos se dice todo, y diciendo los gozos no se dice todo. Así, por tanto, sostengo que los sufrimientos del tiempo presente, afirmación, tiempo presente, la encarnación, son cosa de nada, son cosa de nada, comparados con la gloria que se revelará reflejada en nosotros. Esta. Luego, el tiempo presente trae sufrimientos, y estos sufrimientos, comparados con la gloria que se va a revelar en el número tres, son igual a nada. Ahora, que la importancia por la afirmación es redonda, o sea, San Pablo niega el sufrimiento, y hemos dicho que Cristo lo afirmaba rotundamente. No, no lo niega, no lo niega, sino que el sufrimiento, en comparación, el sufrimiento se afirma, los sufrimientos del tiempo presente. Lo que pasa es que, en comparación con lo que están engendrando los sufrimientos, ahora vendrá la palabra, son nada los sufrimientos con el engendro. Es como si una madre engendrara, no un hombre, sino en un parto, pues cinco mil millones de hombres, y dice, oye, el dolor de un parto no es comparable con la alegría de tener cinco mil millones de hijos, ¿no? Bueno, pues esto quiere decir San Pablo, sí que hay sufrimiento, pero no tiene comparación posible con la gloria que se revelará en nosotros. O sea, que en la medida en que, a través del sufrimiento, pasamos del dos al tres, la gloria, que es la aurora del horizonte futuro, ya se refleja en nuestro rostro. Eso está muy bien. Ha dicho del que sufre, ¿eh? San Pablo te está diciendo, tú sufres, sí. Pues mira, si sufres de verdad, y alguien va a verte, este no se irá, sin haber visto en tu rostro el reflejo de la aurora que esperamos y que amanece ya por las montañas de tu rostro. Toma. O sea, que San Pablo no te ha dicho, si tú vas y ves a Marlon Brando, vamos a ver más que él, pero si tú vas y ves a una persona doblada debajo del dolor, sufriendo, un sufrimiento vital, profundo en la vida, si tú vas a verla y la miras bien, en su rostro verás ya reflejada la aurora que en el horizonte está amaneciendo, el horizonte del número tres, de la eternidad. Casi nada. O sea, cuando sufrimos, las auroras que esperamos están amaneciendo en nosotros. Esto por un lado. Una afirmación que, como veis, es afirmación de futuro. Sí y no. Segundo. De hecho, notar que es la revelación, y la revelación significa que San Pablo hablaba desde el tercer cielo sin saber lo que decía muchas veces. De hecho, la humanidad, este de hecho, es muy importante porque el texto griego es ilativo, deduce de lo de arriba. O sea, que si tú a una persona en dolor le miras la cara, le ves en la cara el futuro del mundo. Sí. Y dice San Pablo, porque de hecho, porque en realidad lo que está sucediendo es que la humanidad, el número dos, otea ya impaciente, otear es mirar para el futuro, eh, otea ya impaciente, aguardando que se le revele la gloria de los hijos de Dios. O sea, toda la humanidad está aquí mirando para allá. A ver si se revela ya la primera aurora que nace de la eternidad. Aquí está nosotros mismos, a ver qué será cuando yo me muera. O sea, vamos mirando, ¿no? La humanidad entera desde aquí está mirando para allá, a ver si detrás de las montañas se levanta ya la primera aurora. Y San Pablo dice, sí que se levanta, en la cara del que sufre. Y si eres tú el que sufres, en tu cara están apareciendo las auroras. De hecho, la humanidad otea impaciente, la palabra impaciente es muy buena. La humanidad, no los cristianos, la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad no lo sabe. Todos tenemos nerviosismo. Estamos nerviosos. Basta asomarse fuera. Pero nerviosos de unos nervios curiosos. Oteando, aguardando lo que seremos. Como lo que somos no nos basta, lo que somos lo que hace es ponernos nerviosos, ansiosos. Y al final, ¿qué será? Bueno, pues toda la humanidad está tensa, impaciente, aguardando a que Dios revele lo que son los hijos de Dios. Es decir, que abriga una esperanza la humanidad. La humanidad es el número dos, que estamos, sí somos la humanidad, pero estamos en esperanza. Otra vez el tres. La humanidad, por tanto, abriga una esperanza que se verá liberada de la esclavitud a la decadencia. Estamos encadenados a la decadencia. Claro, las culturas pasan, la nuestra se está muriendo. Nuestro cuerpo pasa, se está deshojando poco a poco. Las ilusiones pasan, las vamos enterrando muchas sin haberlas logrado jamás. Todo en este mundo se deshoja. Muy bien. Abriga la esperanza de que se verá liberada de la esclavitud a la decadencia. Estamos encadenados a lo decadente. Lo decadente decae en nosotros y nos hace decaer. Este es el número dos. Pero esta decadencia es para alcanzar la libertad y la gloria de los hijos de Dios. El tres. Toda la humanidad está pintada en San Pablo. No el cristianismo. Toda la humanidad se muere de ganas, diotea hacia el futuro, aguardando que nos desencadenen de la decadencia, de estas cosas que pasan, de la desnabilidad de la vida humana, para alcanzar la libertad de los hijos de Dios. Y ahora, en síntesis, termino esta parte y luego iremos a la segunda después del recreo. Sabemos bien, primero había dicho San Pablo, sostengo. Segundo, después hace una hilación, de hecho, la humanidad. Y ahora se refiere a los cristianos. A ver si es verdad que sabemos lo que va a decir San Pablo. Porque sabemos bien, somos los cristianos. Sabemos bien, ¿qué es lo que sabemos? Eso es típico cristiano. Toda la humanidad espera ansiosa la revelación de los hijos de Dios. Toda la humanidad la espera. Pero los cristianos, que sabemos que toda la humanidad espera, nosotros también, pero toda la humanidad, no solo los cristianos, ahora sabemos una cosa fundamental. Sabemos bien, como decía San Pablo, esto no os lo tendría que decir, ya lo sabéis. Si habéis sido bautizados, esto que os voy a decir, lo sabéis perfectamente. Sabemos bien que hasta el presente, la humanidad entera, qué curiosa la generosidad de San Pablo, otro diría hoy, pues los cristianos, yo me dirijo a los cristianos, no, no, la humanidad entera siempre. Toda la creación que está en el momento dos, la encarnación, toda ella camina al tres, toda. Y esto lo sabemos especialmente los cristianos. Los no cristianos caminan al tres, pero quizá no lo saben. Y los cristianos sabemos que caminamos al tres, y lo sabemos. Y lo sabemos para aquellos que no lo saben incluso. Luego, la humanidad que está en el dos y camina al tres, y no sabe que camina al tres, sí sabe que camina al tres en el saber de los cristianos. Luego, los cristianos es aquel que a la humanidad le está explicando que camina hacia el número tres. Sabemos bien que hasta el presente, la humanidad entera, sigue lanzando un gemido universal, otra vez el dolor, y lo recoge ahora. O sea, que mientras estamos en el número dos, la humanidad entera, no sólo los cristianos, toda la humanidad. Y segundo, y no sólo los que sufren, todos los humanos, porque estamos todos sufriendo. Ahora describe el sufrimiento o la causa de todo sufrimiento. Toda la humanidad, hasta el presente sabemos, sabemos, notar bien, sabemos que, hasta el presente, la humanidad entera, toda ella, sigue lanzando un gemido universal, qué visión, un gemido universal. Los cinco mil millones estamos gimiendo, aunque no parece que gimamos, aunque nos sintamos que gemimos, aunque creamos que no gemimos. Toda la humanidad entera está gimiendo actualmente, un gemido universal, con dolores de parto. Eso es fundamental. El número dos está de parto, claro, porque viene el tres. Y, por tanto, la humanidad, que está en el dos, está sufriendo con sufrimientos de, pero sufrimientos que tú dices, ¿qué sufrimiento? Porque a lo mejor el sufrimiento se va, pues, a una cloaca, a un agujero negro, y ahí se mete. No, no, es sufrimiento siempre de parto. Con lo cual, San Pablo ha dicho, y con ello termino, una idea hermosísima. Todo sufrimiento engendra. O de otra forma, no hay sufrimiento que sea estéril. Casi nada. Qué visión. Y eso es para toda la humanidad. Y esto lo sabe el cristiano. Toda la humanidad se muere de ganas del futuro. Toda la humanidad en el dos, la que ha sido, la que es y la que será, se muere de ganas del tres. Lo que pasa es que no lo sabe a veces cierta humanidad. El cristiano sí lo sabe. Sabemos bien que toda la humanidad en el presente lanza un largo, inmenso, interminable gemido. Hambre, sudor y lágrimas de la historia humana. Un largo gemido. Universal gemido. ¿Gemido de qué? De dolores de parto. Lo que pasa es que estamos pariendo. Eso es todo. Luego, el sufrimiento, el largo gemido de la humanidad, es un parto. Y ahora veremos que, en la segunda parte, este parto no es como el parto humano, que uno pare y el otro es parido. Es que nos estamos pariendo a nosotros mismos porque nosotros no somos el dos, sino el tres. Y cuando el dos pare el tres, como es la misma línea, entonces es la madre que se pare a sí misma. Eso somos nosotros. Gemimos por dolores de parto porque estamos engendrando en nosotros el hombre de verdad, que no somos y que queremos ser. Pues estamos más aquí que aquí. Somos más del tres que del dos, puesto que el dos camina al tres y el tres es terminal. Por eso el hombre quime. Y si quisiéramos captar el jadeo de la humanidad a lo largo de toda la historia, desde el final, que es donde se ve bien, veríamos un largo, inmenso malestar, un largo, inmenso gemido y diríamos, oye lo que percibo, como en Somnium Escipionis de Cicerón. Cuando Pablo le dice a su nieto, dice, todo el universo es una inmensa armonía. Suena muy bien el universo. Soy los humanos los que tienen los oídos embotados y no oís nada. Las estrellas hacen un acorde perfecto. Esto es pitagórico. Suena muy bien el universo. Bueno, pues, tú te situas a unos años de luz o a la eternidad y desde ahí enfocas no solo tu cámara, sino también tu cinta de grabar y coges, pues, dos millones de años de humanidad. Lo primero que percibe tu cinta es un largo gemido, un largo gemido. Ay, qué desgraciados. Un momento. Un largo gemido, ¿por qué? Porque no es un gemido de desespero inútil que se pierde como agua en la arena, es un gemido de parto. Desde que vinimos al mundo estamos pariendo. ¿Pariendo qué? El hombre que queremos ser por encima del hombre que estamos siendo. O mejor, el hombre que somos y que no es el que debemos ser, está engendrando el hombre que no somos y que es el que debemos ser. Ese es el dolor de parto de la humanidad. Con lo cual, San Pablo ha dicho que toda la creación y la humanidad está de parto y es engendrada en el número dos, mejor dicho, pare en el número dos y desde el dos engendra el tres. Esto quiere decir que cuando una persona sufre, está pariendo aquello que espera, pero que es interior a la creación. Notemos bien. O sea, ¿qué es lo que hace que el número tres vaya acercándose? El parto de la humanidad. Luego, los que no paren, los que no sufren, no acercan el número tres al número dos. El que sufre acerca el tres al dos. Cada vez que sufres algo y llenes de sentido tu sufrimiento, la consumación y la salvación están viniendo, que es lo que diré al principio. Porque uno cree, otra vez cortando aquí, que cuando uno se muere, está aquí, y uno salta a la frontera y pasa al tres. Eso no es verdad. El que cuando se muera haya de viajar, ya puede echarse a temblar, está frito. No hay viaje desde la muerte a nada, ¿eh? No, no. La muerte es que el número tres invade el dos y se lo come. Eso es todo. Y esto se hace en esta vida, no en la otra. Gracias. 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 Gracias.